suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una brutal noticia para nuestro barcelona ya hay contactos con cuba así para adecuar su situación vamos a por ello pues bien ya hay contactos con cuba así para adecuar su situación tras su espectacular irrupción el barça quiere hacerle llegar al central y su entorno un mensaje de confianza y la intención de que haya sintonía contrato rendimiento confirmada la eclosión de la minyamal pao cuba así está siendo la irrupción más espectacular en el fútbol club barcelona de la temporada 2023-24 el central que cumplió 17 años en enero debutó oficialmente en el primer equipo azulgrana ese mismo mes aún con 16 años desde entonces en apenas mes y medio ya suman 10 partidos en la élite 6 de ellos como titular indiscutible y respondiendo siempre a gran nivel en test de máxima exigencia lo que le ha llegado al técnico xavi hernández a confirmarle semana a semana en las alineaciones 2024 supone por tanto un salto en la carrera de cuba así progresión que ya ha llevado al club a trasladar a su emergente canterano un mensaje respecto a su futuro traducido que se adecuará en cuanto sea posible su contrato a esa nueva realidad cuba así está jugando el primer equipo azulgrana con el contrato que firmó en verano del 2023 hasta el 2026 correspondiente a un juvenil y por tanto una cláusula de decisión que es una ganga teniendo en cuenta que su presentación en la élite no ha pasado desapercibida para ningún gran club de europa de hecho ya antes de dar el salto a la fama hubo equipos que como el chelsea se movieron por él en el actual vinculación se habla de unas cifras por contrato que irían de 10 millones de euros a los 15 millones de euros el barça sin embargo no tiene ningún miedo respecto a cuba así a la vez como gesto al jugador y a su entorno más cercano el club quiere trasladar la firme voluntad de que tiene muy presente la necesidad de adaptar su contrato a este nuevo estatus su contrato actual valedero para su etapa de juvenil tendrá que perfilar una adecuación acorde teniendo en cuenta que el defensa revelación de la liga no cumplirá los 18 años hasta enero del 2025 la presentación del club y la dirección deportiva es que cuba así y sus allegados tengan la plena convicción de que confían plenamente en él como se está viendo en una situación tan comprometida para el equipo y que eso se verá reflejado en su futuro pues bien como hemos escuchado la dirección deportiva del club blaugrana ya está trabajando en la mejora de contrato de nuestro crack canterano cuba así lo cual es una brutal noticia para nuestro barcelona seguimos con la actualidad nuestro barcelona xavi ya tiene otra excusa por si palmamos contra el mallorca y sobre todo contra el napoli en champions flipante vamos a escucharlo sí también de joe félix y de íñigo y de bueno es el barça es el barça no y la miniamal creo que llevaba no sé cuántos partidos jugando acumulando minutos con 16 años o sea entonces nosotros hacemos una planificación de para evitar precisamente estas lesiones que por desgracia nos están nos están llegando hoy una fortuita que es es inevitable la de y luego la de pedri no que está que está en esta situación no intentamos hacer esa prevención y de alguna manera repartir minutos para para evitar este tipo de situaciones no con la min lo estamos cuidando porque es que es un adolescente ya no no hay que olvidar eso hola xavi elena condis a tiempo de juego de la cadena cope acabas de decir que es una oportunidad perdida que os ha faltado creer más tener más fe pero el equipo venía con buenas sensaciones después de golear al getafe parecía no que habéis recontrado vuestro mejor nivel que ha pasado porque porque ha caído esta confianza sobre todo también en el en el tramo final no no yo pienso que lo hemos dado todo el equipo se ha vaciado se ha fajado prueba de ellos que el atleti nos ha generado muy poco muy poco en su campo aquí sólo ha ganado el el real madrid y pero no hemos estado bien en cuanto a progresar con el balón a viajar todos juntos para campo contrario y tener la calma y la paciencia para atacar bien no en la segunda ratos hemos encontrado a fermín hemos encontrado muchas veces el cambio de orientación a cancelo pero hemos sacado prácticamente poco poco rédito no por eso digo que nos ha faltado creer más en esas en ese momento y en esas situaciones raúl hola chávez qué tal raúl fuentes a la radio marca en directa maronit por la manera que tú tienes de entender el juego en este barça hasta qué punto te cambia el paso a ti el no poder contar a partir de ahora sin sin frenqui y sin pedri gracias buenos pues serían serán seguramente dos bajas muy importantes para nosotros son los que le dan personalidad al equipo los centrocampistas para mí son vitales y bueno pues tenemos a frenqui a gabi que no hay que olvidarlo y a pedri ahora en estos momentos quizá con lesión así que bueno vamos a ver que sea menos de lo de lo esperado tony sí hola chavi hola tony somartida del diario sport bona nit et volia preguntar si frustra o tens la sensació que cada cop que aquest equip fa passes endavant i té una oportunitat per per enlairar-se definitivament es torna a produir una passeta enrere com a succe avui no sé si tens la sensació que es va repetint i això no no permet deslligar-se del tot a l'equip en una gran nit sí i també penso que no és excusa eh perquè al final tenim molta desgràcia molta molta avui amb les dos lesions jo penso que és una desgràcia tremenda no dos mig campistes que tornaven a estar en molt bon nivell i se't cauen no és l'equip ho nota però bé que hem de fer molt més està claríssim no avui necessitàvem creure més en el que estàvem fent per per aconseguir aquesta victòria que ens hagués donat un cop de punt sobre la taula i no el fem però bé és un punt i hem de seguir lo habéis escuchado no si palmamos contra el mallorca y sobre todo contra el napolin champions saldrá xavi dirá es que de jong y pedri están lesionados y todos sabemos que el barça ha jugado partidos de pena con de jong y pedri en el campo ahí lo dejo y ahora se vamos con el temazo principal como sabemos el futuro de kylian mbappé sigue dando mucho que hablar y el crack francés digan lo que digan la caverna todavía no ha firmado por ningún club atención bombazo de última hora una fuente parisina muy importante y cercana al parís saint germain acaba de asegurar que kylian mbappé está dispuesto a escuchar al barça la misma fuente afirma que el astro francés no ve con malos ojos jugar en el barcelona la próxima temporada y fue aconsejado por messi y osman dembélé de elegir al barça como su próximo destino estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza marça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos